Amor, papá, taché, yo lo sé. El esboz conductual que es tan importante como los esboces que la persona debe realizar según su profecía. Empecemos con la historia donde Otura Ojekum estaba rodeado de grandes enemigos. Este es un Odum que identifica a los enemigos alrededor de la persona. Definitivamente hay que prestarle muchísima atención a aquellas personas que le han declarado la guerra, porque no van a descansar hasta lograr su objetivo, que es dañar a la persona, dañar a aquella persona que Orumila le vio este Odum Otura Ojekum. Esta historia se basa en que Orumila, rodeado de enemigos, siempre estaban bajo el acecho de él. Él se le dijo hacer sacrificio por la envidia, hacer sacrificio por el mal que le venía para vencer a estas personas o a esto que le habían dedicado la guerra. ¿Por qué? Porque Orumila había crecido, ya que Orumila había conseguido un gran camino en su vida, que era el camino de Ifá, por supuesto, pero había centrado su Ori. Es decir, empezó su crecimiento que está establecido en este Odum. Ahora bien, a él le dijeron, en una literatura lo va a conseguir como que va a hacer sacrificio con cuatro Etú o cuatro Bebo Adié, es decir, cuatro gallinas o cuatro Etú, cuatro Adié. Dos iban a ser para sus babalagos y dos la iba a criar él. Vamos a hablar del camino donde es la Etú la que salva a Orumila o a Orumila de sus enemigos. Cada vez que los enemigos querían hacerle algo, estos animales, estas aves, empezaban a hacer ruido. O sea, ya Orumila reconocía el peligro cuando se estaba acercando, cuando estas aves hacían un sonido. El sonido lo ponía, era alerta. Por lo tanto, él hacía el bobo. Trataban de emboscar sus casas y estas Etú hacían ruido y Orumila podía escapar de los enemigos. Trataban de hacerle algo antes de salir. Estos animales empezaban a hacer su sonido, su canto y Orumila no salía. Trataban de hacerle daño desde todos los puntos de vista. En vista de que no podían hacerle daño a Orumila, ellos se reunieron y empezaron a idearse un plan para lograr vencerlo. Y uno de ellos dijo que el plan más efectivo era atacar el sitio donde Orumila siempre iba a estar. Y ese sitio no era que el opón y fa, es decir, su tablero de adivinación. Siempre Orumila estaba sobre el tablero haciendo embos o haciendo adivinación. Si nosotros atacamos la raíz del problema por lo que a él lo defiende, seguramente él no va a tener escapatoria. Y así lo hicieron. Esperaron que Orumila saliera. Orumila salió, fue a otro pueblo, lograron meterse a su casa y tomar el tablero y darle o hacerle un tipo de maldición que Orumila iba a absorber en el momento que utilizara el opón y fa. Las aves, por supuesto, vieron a estos enemigos entrar en la casa y hicieron todo el ruido que tenían que hacer, pero de nada servía porque Orumila no estaba. Se retiraron y esperaron que Orumila regresara. En el momento que Orumila regresa, logra escuchar a las aves totalmente aborotadas, haciendo ruido, haciendo ruido, haciendo ruido, haciendo ruido. Y a Orumila le llama la atención lo que se estaba presentando con las aves. Lo que ya él estaba previsto que cuando estas aves se alborotaran de esa manera era porque Orumila corría algún peligro. Orumila revisaba los alrededores, veía que no pasaba nada. Orumila revisaba toda la casa, no pasaba nada. ¿Y qué era lo más lógico que tenía que hacer Orumila? Hacer adivinación. Y es por eso que se va a opón y fa. Cuando él se sienta y pone su opón y fa, su tablero de adivinación, y empieza a manipular Ikin, al extraer la primera marca que va a hacer en el dafa, escucha a las aves que se alborotan cada vez más. O sea, cada vez era peor el ruido que ellas hacían. Orumila marcaba su primera marca. Luego, cuando iba otra vez a lo mismo, escuchaba a las aves que en su desespero, tratándole de avisar que no siguiera trabajando con el tablero, pero era casi imposible que le entendiera porque para él era hacer la adivinación. Marca su segunda, hace su segunda marca en el tablero. Cuando está en ese proceso casi terminando, una de las aves logra decirle, no marques, escuche bien, no marques el otun en el tablero, márcalo en tu pierna. Orumila entendió lo que se le estaba diciendo. Entonces Orumila procedió a terminar de marcar el otun. Otunila lo marcó completo en su pierna, sin utilizar el tablero, viéndole reflejado Otura Yekun, Otura Buye, Otura Aiku. Cuando él se da cuenta lo que Ifal está diciendo, nota que realmente la gran maldición que existía estaba en el tablero. Orumila decide retirar el tablero y hacer el sacrificio de este otun en sus piernas, es decir, marcado en sus piernas para poder liberarse de los enemigos. Se dan cuenta que los enemigos estuvieron dentro de la casa. Ahora, cuando los enemigos vieron que Orumila salió tranquilamente el día siguiente, tuvieron que desistir del problema y todos ellos fueron vencidos. Aquí realmente Orumila venció a sus enemigos. Pero ahora, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué le hablo? Comienzo hablando por esto. Uno, que es importante destacar que todo agudo que vea Otura Yekun en el tablero debe necesariamente cambiar el tablero, el opón y fa. Dos, es importante y que de hecho en nuestra literatura hay voces dirigidos hacia las piernas. Las piernas son aquellas que nos van a permitir en determinado momento poder escapar de las negatividades que existen en nuestra vida. Poder escapar de los enemigos que existen que realmente quieres hacer daño. Pero no solo eso, sino que esa voz que se escuchó, que le indicó marcar en las piernas, no es más que la voz, la voz de su EGV. Por eso es importante la familia espiritual, por eso este Otum es tan espiritual, por eso es que este Otum hay que tener mucho cuidado con estas energías y mantenerlas en equilibrio. ¿Por qué? Porque definitivamente Otura Yekun viene indicándonos a todos nosotros que la única manera de mantenernos en un equilibrio, la única manera de mantenernos en un equilibrio espiritual positivo es buscando la ayuda con nuestro doble espiritual, buscando la ayuda con nuestro Enikeji, buscando la ayuda con toda esta familia espiritual que nosotros poseemos. Por eso Otura Yekun, Otura Aiku es difícil desde tu punto de vista, pero una vez que se consigue vencer los enemigos, una vez que se consigue vencer las dificultades, este Otum nos permite a nosotros avanzar en la vida. Ahora, también es importante destacar que el Opon Ifa, si lo vemos desde el Otum, Otura Okunda, si no me equivoco, el Opon Ifa está representado para asentar el Otum, es decir, el principio espiritual del Otum que se va a mantener en la tierra por un largo plazo. De hecho, fue el asiento de Orumila, dice que Orumila ahí se sentó a adivinar, eso lo hablé en el video pasado sobre el Otum, Otura Okunda, Otura, Dirá, Otura, Yairá, Oira. Ahora, cuando nos está hablando de que no se marca el Otum en el tablero o que hay algo en el tablero, dice Ifa, tenemos que tener cuidado, uno, con las personas que tenemos religiosamente a nuestro alrededor, las personas que tienen acceso a nuestros elementos, como Baba Labo, a todos nuestros instrumentos, elementos que nos otorga Ifa para poder precisar las adivinaciones. Tenemos que cuidar muchísimo Opon y Ifa, tenemos que siempre estar pendiente de aquellas personas que vienen con malas intenciones, incluso a nuestro hogar. Otura Yairá debe cuidar muchísimo como religioso todo lo que significa sus instrumentos o el lugar que utiliza para poder realizar las adivinaciones o para poder realizar todo lo que es rendirle homenaje a los orichas. Eso lo tienes que tener muy claro. Tan igual como aquella persona que la tenga en Ufaca, en Icofafu, tiene que buscar la manera de tratar de esquivar a través, hacer los esposes necesarios para evitar la cantidad de enemigos que tiene alrededor, porque definitivamente esto es un orden de mucha guerra y una de las guerras, una de las guerras con el mundo exterior que busca abochornarlo siempre o le busca siempre aquel error para poderlo hacer público y hacer lo que da mal o hacerle daño. Pero hay un segundo enemigo que vamos a hablar que es muy importante, que eres tú mismo. Porque definitivamente Ifa está indicando que el orí de la persona de una manera no está siendo correspondiente con la posición astral que él posee. ¿Cómo es esto? Sencillo, señores. Dice, orí quiso en este Odum buscar a alguien que lo acompañara o que lo ayudara en la tierra. Y por eso es que dice que orí es el único que te acompaña cuando tú haces tu viaje del cielo a la tierra. Orí es el único que te apoya cuando tú haces el viaje del cielo a la tierra. O que Otura Yekun está hablando ya definitivamente de que hay cosas que nosotros empezamos a deambular y equivocamente empezamos a desviar de nuestro destino. Entonces, mientras tú estés desviando tu destino, vas a ir en contra la posición de orí. Por eso es que es importante tu familia espiritual. Por eso es que es importante la espiritualidad que sea positiva la que te acompañe, puesto que es la que te va a ayudar a no desviar tu camino. La persona bajo este Odum definitivamente pasa un proceso en su vida siempre cambiante. Siempre está cambiando, siempre está caminando, siempre está buscando una profesión en su vida, siempre está buscando algo que hacer. O sea, no hay nada en lo que se fija o una meta en la que se centra. Y Fá te indica inmediatamente que te tienes que centrar. Si tú tienes este Odum, tienes que centrar tus ideas en un solo proyecto. Dice Fá, no puedes seguir caminando en la vida porque está dejando en el camino enseñanzas a media, va dejando en el camino las cosas sin complementar. Y eso definitivamente le crea a la persona un cierto vacío espiritual que incluso uno de los problemas más grandes en este Odum es la depresión. Entonces, si nosotros no tenemos ese equilibrio mental, espiritual, o ese equilibrio de Ori con nuestras espiritualidades que nos acompañan, todas las cosas malévolas se van a instalar en nuestras vidas y no nos van a permitir desarrollarnos en algo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Otura Yekun, a bajar a la Tierra, a hacer su viaje, realizó todo su procedimiento antes de viajar. Pero al llegar a la Tierra, empezó a tomar actividades que no eran dignas de las designadas en el cielo. En vista de que estaba cansado de todas estas situaciones adversas que estaba viviendo y que estaba agotado de tanto rodar en su vida, se consiguió con unos aguces. Los babalacos, al veron la consulta, le dijeron lo que pasa es que tú, lo que hiciste en el cielo, tienes que replicarlo en la Tierra. ¿Por qué? Porque tú, lamentándolo mucho, lo que ofreciste no fue recibido. Lo que ofreciste no fue la energía, no fue absorbida. Hay que terminarla de absorber aquí, en Icole, allí. Entonces, cuando llega a la Tierra, prácticamente la persona, o sea, cuando se identifica este Otura, una persona se dice la persona está en lugares equívocos de su vida. La persona puede estar haciendo cosas que realmente no van a la par de su destino y definitivamente este Otura lo advierte y lo dice. Y estos aguces le hicieron el Evo prescrito. Y le dijeron que con las carnes de estos animales, le dieron Eurea, Oyu, Aifa, le dieron Aunku, Aeshu, que preparara unas carnes e invitara a muchísima gente a comer. Y así lo hizo. Y en eso empezaron a reconocerlo. Dijeron, ahora sí entendemos quién es este personaje. Ahora sí es verdad que a este personaje le podemos prestar atención porque es una persona que es seria, que está tomando en cuenta a toda la comunidad. Y empezó en ese momento a ser muchísimo más efectivo en la adivinación. ¿Por qué lo digo de esta manera? Y porque esta historia es relevante dentro de este Otra. Porque cuando tú invitas a comer a todos, se supone que estás compartiendo con una comunidad. Y cuando tú esa comunidad la tienes a tu favor, definitivamente las energías de tu destino empiezan a plasmarse como deben ser en este espacio, dando paso a la actividad verdadera de Oshura Yeku, que es IFA. Dice, si tú tienes Oshura Yeku y tú no estás en la práctica de IFA, lamentándolo mucho, siempre vas a estar dando tropiezo. Por eso es que usted tiene una gran capacidad espiritual. Por eso es que las personas de Oshura Yeku tienen una posición, un sexto sentido importantísimo, pero sin embargo están cumpliendo con otra actividad. Dice IFA, en este Otru, usted viene a la Tierra a ser un gran adivino. Usted viene a la Tierra a salvar a la humanidad, a saber, a practicar IFA para dar el bienestar. Cuando comencé la historia diciendo Orumila consiguió realmente el camino, ¿qué consiguió además de eso? Enemigo. ¿Por qué consigue enemigo? Por las grandes capacidades espirituales que existen en este Otru. Y no es fácil equilibrar las energías en este Otru. En este Otru las energías negativas y las energías positivas pueden estar juntas. Por eso es que es importante apaciguar, escuchen la palabra, apaciguar a Hechu, que es aquel que puede de una manera mantener el equilibrio con las energías negativas y energías positivas. Apaciguar su Ori. Siempre hacer el Bo en su Ori. ¿Para qué? Para que las energías negativas o las ideas negativas no se apoderen de usted. Se apacigua a Hechu para que no permita que Hechu manipule la vulnerabilidad que usted tiene a nivel energético. Por eso se apacigua a Hechu. Pero hay una deidad importantísima en este Otru que se llama Obatala. La persona con Otura Yechu debe definitivamente tener un acercamiento grande con Obatala. Obatala tenía un hijo que se llamaba Oyu. Oyu. El cual, lamentándolo mucho, no lo habían reconocido. Oyu se había perdido. Obatala buscó a Oyu. Hizo el Bo perquito y consiguió a Oyu. Cada quien, que es lo que está queriendo decir Obatala, cada quien va a poder visualizar su destino. Todos podemos visualizar lo que estamos haciendo. Todos podemos tener la capacidad de ver cuál es el camino que vamos a tomar. Pero también, y Fá indica que la persona debe cuidar muchísimo la vista. Porque este Otru, créalo o no, va perdiendo la capacidad de visión. Y eso lo va llevando a un estado de desesperación que es donde yo hablo. Que entra en depresión. Por eso de aquí la vista es importante. Por eso que aquí un Batalá es importantísimo. Pero ahí no podemos dejar todo. ¿El por qué? Porque yo te puedo decir ahorita, sí, tienes que cuidarte la vista, el proceso de la visión. Pero ahora, ¿de qué otra visión estamos hablando? Hay algo que se llama la perspectiva de destino. Es decir, cómo la persona realmente está viendo su vida. ¿Qué es lo que está realmente observando? Observando y analizando. Obviamente, esa perspectiva de destino se va perdiendo. Y va creando infelicidad. Y el punto de vista que estamos utilizando para ver las acciones y las cosas en nuestra vida, nos crea cambiar el camino que realmente te corresponde. Y entonces empiezas a ver que erraste en la decisión que tomaste. Es por eso que o Batalá es tan importante en tu vida. Y me atrevo a decir, es o Batalá el que va a ayudar a que tú tengas otra perspectiva con respecto al mundo que te rodea. pero ¿cómo cómo se maneja eso? Sencillo, señor. Le voy a poner un ejemplo. Yo voy a tomar una decisión bajo a lo que estoy pensando y la decisión es una inversión ¿verdad? Con una determinada persona porque yo creo que va a haber buenos frutos en la inversión pero yo estoy viendo los buenos frutos más no estoy viendo cuáles podrían ser las consecuencias si las cosas no salen bien y me dejo llevar por el impulso invierto y resulta que pierdo. pero si yo hubiese hecho caso a lo que dice con quien hubiese centrado mi oriente de tomar la decisión con Batalá porque Batalá me va a hacer ver a profundidad la magnitud de la inversión en donde mi decisión de invertir puede estar errada porque mi perspectiva está totalmente manipulada entonces por eso hay que tener sumo pero sumo cuidado con todas las decisiones que usted vaya a tomar en su vida siendo churayeko que de hecho hasta ahora estas decisiones que ha tomado y este proceso que ha pasado en tu vida a muchos lo han llevado a conseguir se va se va a escuchar ilógico una estabilidad para poder conseguir y fa en poca palabra llevaste llevaste palo 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 hasta que llegó y fa a tu vida y lograste entender que ese es el camino pero una vez que y fa se instala en tu vida tienes que entender que debes prepararte no ve tu entorno como competencia tu competencia eres tú mismo hay quien tienes que buscar de una manera siendo otura yeku vencer y crecer es a las negatividades que tú estás aportando a tu vida como así pensamientos negativos ansiedad de futuro e incluso este odú deja bien claro la posición de la obviní dice y fa usted tiene que indagar con y fa antes de dar el paso con la obviní porque en este odú hay una obviní que usted que es significativa en su vida pero que con la cual usted no se puede ni casar porque le puede causar a usted la muerte a los otura yeku que ya están casados obviamente ya llegaron a conseguir su plena felicidad o por lo menos eso se cree ahora para no salirme del tema o la importancia de Os Batalá así como Os Batalá te puede apoyar también Os Batalá o los orixas te pueden quitar el apoyo ¿cómo pierde el apoyo de los orixas y la osha de Os Batalá sencillo señor el reproche constante a lo que en la vida le llama usted fracaso a las acciones o a los momentos de su vida que no han sido literalmente positivos sino que han sido equívocos según su propia decisión y usted empieza a renegar no de los orixas sino de lo que usted hizo y como usted lo hizo y empieza a reprocharse a usted mismo culpándose de lo que hizo mal y pensando día tras día cómo hubiese sido si lo hubiese hecho bien ahí en ese punto los orixas lo ven a usted como contradictorio ¿por qué? porque definitivamente una persona que no le saque provecho a sus propios errores lamentándolo mucho nunca va a tener una enseñanza de un ocha o de una orilla dice usted tiene que aprovechar los grandes errores cometidos en su vida y en vez de reprocharse hacerse daño a sí mismo usted tiene que transformarlo en algo positivo y lograr su meta y lograr otras metas por eso que usted tiene que aprender de todo lo que ha vivido en su vida y sacar lo positivo y no quejarse de lo que pasa o lo que pueda estar pasando en este momento sacar lo positivo y poder crecer porque le voy a decir algo este otro indica que la persona va a ser grande y también está indicado en este otro que la persona económicamente va perdón económicamente va a ser estable pero sin embargo cuando se ve a la persona obviamente está pasando por procesos donde la economía es la más inestable que existe ustedes dirán bueno pero yo soy altura oye cuando estoy pasando por una situación económica bárbara difícil es parte del proceso altura por eso es que le dije si usted su energía no la concentra en una sola cosa usted no va a brillar concentre su energía suerte en la multiplicidad de acciones en su vida y logre accionarse sobre solo una cosa y usted verá cómo tendrá un crecimiento exponencial en su vida personal y económica y no reproche ni reproche a nadie situaciones adversas en su vida en pocas palabras no se queje tanto y viva aproveche los procesos como aprendizaje aprovechen las negatividades como aprendizaje podemos ser nosotros que también es uno de los puntos de altura o checo dice hay momentos en la vida donde nosotros estamos como que nos separamos y nos olvidamos del mundo exterior y si entiendo la parte de los enemigos como te lo conseguí te lo comenté al comienzo pero también tienes que tomar en cuenta teoturayeku tiene que aprender a compartir con el mundo exterior tiene que aprender a tratar para recibir honores para que para que todas sus cosas fluyan es decir la intercomunicación debe existir para que sus cosas fluyan para que su vida fluya también habla del enfriamiento cuando yo hablé ya cuando son pareja cuando la pareja está junta dice el enfriamiento de los sentimientos hay una persona que es temperamental y una persona que es fría y fa indica que a veces hay que hacer el bo junto con la pareja hay que hacer el bo a la pareja para que para que se desaparezcan estas actitudes negativas o esta incluso de ambas partes porque aquí cuesta mucho tener la relación o mantener una relación aunque con mucho esfuerzo pudo haber logrado muchas consensos ya de hecho yo no voy a quitar de por medio que hasta donde ha llegado le ha costado bastante esfuerzo por eso le digo vale la pena siempre hacer el bo hacer el bo para evitar que las cosas sigan complicándose en su vida porque definitivamente usted tiene que tener una paz una paz mental para poder conseguir alcanzar los proyectos y su meta porque este otro nos indica mucho nuestra regla de ocho la presencia de una entidad malévola a mí no me gusta nombrar eso porque bueno ya usted sabe que yo estoy en contra de muchas cosas que como que fueron manipuladas tampoco es que es hecho pero sin embargo hecho nunca manipular los pensamientos es por eso que es importante y para mantener un equilibrio en esta esta deidad es garantizar que sus ideas sean positivas pero aparte de eso y fa deja bien claro fíjense por eso que orí y fa deja bien claro sus acciones y sus ideas son solo suyas así que usted es el responsable de llevar de llevarse a sí mismo al éxito o incluso a la ruina o incluso a la miseria así que siempre centrar tu vida toda aquella persona con este Otura o Yeku es importante orí te tiene que acompañar no puede ser orí tiene que ser el que te apoye en todo por eso que ese cambio es decir por eso que le hice el video igual pelea igual ere porque eso ese comportamiento es clave en Otura o Yeku no es decirlo es aplicarlo esos cambios repentinos esos cambios que la persona tiene en su vida es como el camino donde orí no tenía por eso le dije orí no tenía donde quedarse cuando vino a la tierra ¿entiendes? pero más que contarle eso es decirle usted tiene que estar en el lugar donde se sienta bien si usted está en un lugar y no se siente bien no se siente cómodo no se siente tranquilo no consigue estabilidad emocional usted no va a lograr absolutamente nada en su vida usted tiene que estar en un lugar donde se sienta bien para poder proyectar porque la idea aquí es poder proyectarlo y buscar y encontrar el verdadero camino que usted debe seguir aparte de IFA por supuesto pero el lugar entonces cuando te digo de donde no tenía donde vivir es que es importante la tranquilidad que pueda asistir de su hogar de hecho toda aquella persona con este otro anhela estar en un lugar con tranquilidad todas las personas en este otro quieren es eso tranquilidad entonces dice IFA dice Orumila enfóquese para que la pueda conseguir en este otro hay muchos caminos nuestra regla de ocha también habla el camino donde la persona la doncella esperaba a alguien no se quiso casar con ninguno este camino incluso existe con Iku cuando Iku se disfrazó es un camino de la hija de Obatala sin embargo vamos a ver vamos a verlos de otra manera pero en nuestra literatura está un camino donde esa esa princesa no se quiso casar con ninguno pero de lejos vio venir a un caballo decidió casarse con él por capricho porque lo veía muy bonito muy bien vestido y en el camino él se fue desarmando en pedazos entonces lo que fue una ilusión en su vida no se puede vivir de ilusiones y si nos vamos a la historia Obatala fíjate que te habla de que Iku se disfrazó y los ojos que se puso fueron ojos que pidió prestados y esos ojos fueron los que encantaron a Oye si no me equivoco o la hija de Oye o Oye la hija de Obatala y cuando se vino a dar cuenta de quien se enamoró de la buena presencia de Iku se enamoró de Iku Iku se la llevó y en el camino Iku se fue transformando entregando todo lo que pidió prestado y se llevó a la hija de Obatala entonces si nosotros desde un punto de vista nos dejamos llevar por algo que realmente no existe que realmente es algo que nosotros por eso te digo la perspectiva que nosotros le estamos dando podemos conseguir incluso hasta la muerte así que muy pendiente con eso hay que tomar en cuenta sobre la salud varios factores uno cuídase muchísimo en la piel pero sobre todo evitar las bebidas alcohólicas que percuten en cambio de la personalidad que la persona cambie si no bebes perfecto lo segundo lo tercero perdón siempre mantener la limpieza mental limpieza en tu mente limpia lo negativo no permita que lo negativo se instale en los malos pensamientos siempre ruega pero como también es una enfermedad hay que tener cuidado con la paranoia hay que tener cuidado con los riñones sobre todo el estómago el esófago y cuidarse muchísimo la presión lo más que puedan hacerse análisis mantengan siempre su cuadro espiritual activo si no tienen con quien propiciar a su propio o no lo saben mantengan su cuadro espiritual atendido a sus familiares espirituales atendidos aquellos que los acompañan porque también es importante y no se dejen no dejen a hecho sin apaciguar manténgalo tranquilo para que no tome parte de esos pensamientos que todos tenemos y nos lleven a reaccionar negativamente ante cualquier persona espero que les sirva bendiciones a todos y por y voy a 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 y voy a